Gabriel Valdenebro Patrón tomó posesión como director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme y en sus primeras declaraciones dijo que brindará especial atención en la parte académica, deportiva y cultural. El director de ITESCA anunció que recibe una institución educativa con rezagos financieros importantes. Desde el año 2012 no llegaron los recursos a esa universidad, cerca de 56 millones de pesos. La situación financiera que se encuentra es que desde el 2012 el gobierno del estado dejó de aportar a este instituto 56 millones de pesos, que desde luego esto ha limitado su crecimiento y ha puesto incluso en riesgo los convenios que se tienen con la federación para poder sacar adelante la institución, pero confiamos en que esto se resuelve. Gabriel Valdenebro Patrón dijo que en Sonora se ha detectado un déficit de más de 2 mil millones de pesos. El déficit para este tipo de instituciones en el estado de más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 56 millones son los que nos hacen falta a este instituto, pero confío en que con el apoyo de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, de los diputados del Congreso, desde luego con el apoyo del licenciado Abel Murrieta en el Congreso de la Unión, vamos a salir adelante. Realizará un plan estratégico para generar un mayor nivel a ITESCA. Imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias Tomás Valenzuela.